¡Helú! ¡Helú! Le da en el pecho Lleva mi hacha clavada en el pecho Que alguien le remate, por Dios Venga, incrustado en la madera Vale, este es el spammer Que todavía no lo he matado, increíble Vale Y a mí, que no me gustan los personajes pesados Venga En serio, tío Putos gordos Venga Venga Capturando, capturando, capturando Venga, a ver si ganamos esta rapidito Pillamos XP Vale, nuestro Carros, los carros Oye, arquero Vamos, macho, en esta al arquero Venga Tira flecha ya Al cine Terce del tobillo Vale Nos quitamos a uno Y nos quedamos Con superioridad de momento Pero vienen muchos de ellos Hay que limpiar, venga Fuat Vale, ahí están dos para uno Yo le voy a pegar al carro Vamos Vamos ahí Venga 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 Uf, me rodean Madre, madre Madre, madre, madre Pero cuenta que 8 Bueno, me has hecho destrozo Top 5 ahí de puntuación Oye, macho Ah, se me han aliado con lo del color, eh Le he visto azul Y no le he puesto el cursor encima Y digo, aliado Sí Toma, aliado Lanza la garganta Estoy por subir Venga, voy a correr Vamos para arriba No, no, no Mi pierna Vamos para arriba Y me diga otra vez En el dedo, gordo Tú Venga Ujo Ujo No Catapultazo, tío Dime que ha matado también Vale, vale Ha matado también al tío Que estaba luchando contra mí No la veo, la catapulta Vamos a pensar que la han destruido ya Ahí va la cabeza Headshot Defendemos Amagamos Y ahora tú En vez Este es un spammer De repost Y a los spammer Se los spammer Oh, victoria No me lo esperaba No, tío ¿Por qué ponen esto a cabeza en medio? Dame la chata Venga Venga, empezamos Buah, aquí ya no salgo con vida, eh Que dan seis de vida Demasiado Venga, salimos 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 Hemos perdido muchos puntos Va Va, va, va Venga Otro spammer Vale El primero Que viene el dolochi ¿Ves? Esto Ya He colado mi ataque primero Venga, tonto Pierna rota Siete de vida me quedan, eh He cargado a dos, pero Estoy en la mierda Vale, le doy a ese Le doy a este Le mato a ese Que me tira el arma Que, que ¡Joder, mamá! Ya no sé qué hacer, joder ¡Joder! ¡Mama, me duele la rodilla! Por favor, voy a darle una patada Solo por los loles ¡Hijo! Pero vale, el escudo no, amigo ¡Chul! Le doy a ese detrás del ariete Y un poco a la desesperada Vale Vale ¿Un arquero ahí, amigo? ¿O no? ¡Vamos, ahí! Eh, te salvo a la vida, compi Otro arquero Cuidado, cuidado Que nos gusta Retirada Retirada que somos rangers Van comiéndonos aquí Vamos ahí Hacemos un poco de apoyo A nuestro compi Vamos 34 de daño Van tocaditos, eh Vamos ahí Está complicado Me está viniendo ya uno Por la derecha Vale El que me viene por la derecha No, uno por la derecha ¡Dol! Vale, vale Estoy defendido de momento Eh, ese arquero Ese arquero tiene que caer A ver si asoma Está muy cubierto por el ariete Tira para atrás Tira para atrás ¡Vuelve el constructor! ¡Guau! ¿Persionado en la cabeza? No No le he dado en la cabeza Le he dado Le he dado a la construcción Cuchillo carnicero Este no me apaño nada con él, eh Espada del verdugo Tiene el daño casi al tope Velocidad muy baja Y el alcance medio Vamos ahí Espada del verdugo, eh Haciendo su trabajo Estoy rodeado Voy a morir Salvo que corra Corre, corre Dos de vida Dos de vida Dos de vida Me van a tirar una flecha Me van a dar una expansiva Se va a chocar una mariquita conmigo ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Aguanta! ¡Aguanta! Estamos aquí Aguantando, eh ¡Uf! ¡Uf! ¡What! Salimos Salimos Que no se lo esperan Que estamos aquí Le peino Ahora sí que le tajo Arquero Vale Capitán de arqueros Ok Otro arquero Hay que rodear un montón Para llegarle Vale ¡Wow! ¡No! Ese que se estaba curando Me quería sacrificar solo Para joder en la vida ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se multiplica! ¡Somos una plaga! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Sorpresa! Venga Llegamos rápido al combate Muy bien Llego para comer ¡Hostia! Venga Va a servir para Compañero Compañero Te arrepientes ahora De haber salido corriendo La mujer está hecha Creo que puedo coger la otra Dios ¡Oh! En el tobillo 36 de daño No le quedaba mucha vida Es que Sí que me podía pillar Algo de armadura Pero es que las hachas Son unas risas Venga Venga que llegamos rápido Vale Este que corre Nosotros también corremos Igual de rápido que tú Muchacho Venga Pues he hecho un buen parry No No Mi counter No Ah no No es una de verdugo Llego una pesada Sin más Son unas dos manos Eh 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 Está dando lagazos Ahora Dol Llevaba ya Dos o tres días Sin dar lagazo ¿Qué pasa? Venga Verdugo Y Verdugo Logro desbloqueado El High Flander Oh mira Mi congratura La lanza eh El picoteo de la lanza En la cabeza Va a tener que poner un casco Voy a utilizar a su aliado Para ponerle en medio Porque me quiere disparar El cerdo No Le estaba llegando un aliado A flanquearle Si hubiese aguantado un poquito más Hubiera sido muy bueno Blom Voy a ver un catapultazo Por aquí Mirad Vale Tiro la catapulta Vale La catapulta nuestra Perfecto Hay gente Me ve Lo sabía Lo sabía Lo sabía Si es que he oído los pasos Digo Creo que me Me ha reventado Estos llevan en combate Mil años Vale Que estaba de espectador Señor de lanza Vale Arquerillos Arquerillos Es el pedillo que quiero Que quiero Paso de ti Voy a correr al arquero No Le he peinado Vale Ahora si Mira mira tú What the fuck Un clip de eso Ocho tíos Tirándome la lanza al pecho Arquerito Voy a por ti Voy a por ti Arquerito No Que dos huchas Que casi me cuesta En el kill Vale Y otro arquero Estaba ahí El killer De los arqueros Lol Lo pego en los palos Mi hacha Eso no lo vives tu luca Ahí Ahí Qué querida Chaaaa 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 Lol Lol Tío Que soy liado Madre mía Lo que estamos dando aquí Buah Hemos hecho Un montonazo de oro Y level 10 Con creces Prometo Prometo Arreglar La mierda De los carteles Estos Y poner unos carteles En 4K Venga gente Chau